Música 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 Shiboham, 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 Shiboham. Shiboham, Shiboham, Shiboham. Amar Atma, Saccid Anand mein hoon. Amar Atma, Saccid Anand mein hoon. Shiboham, 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 Shiboham. Amar Atma, Saccid Anand mein hoon. Amar Atma, Saccid Anand mein hoon. Shiboham, 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 Shiboham. Amar Atma, Saccid Anand mein hoon. 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 Aghil Bishwaka Jho Paramatma Hay, Sabhi Praniyo Ka Vahiyatma Hay, Vahiyatma Satchidanand Me Ho Vahiyatma Satchidanand Me Ho Si Hoham, Si Hoham, Si Hoham, Si Hoham, Si Hoham Si Hoham, Si Hoham, Si Hoham, Si Hoham Si Hoham, 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 Si Hoh yumita ve vahiyatma sachi janand me hu vahiyatma sachi janand me hu shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu vahiyatma sachi janand me hu shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu vahiyatma sachi janand me hu shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu shivoham sachi janand me hu shivoham shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu vahiyatma sachi janand me hu shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu shivoham yumita ve vahiyatma sachi janand me hu shivoham Hay taron se taron me karkash jisca Jó chandor suraj me abas jisca Vahiy átma satchidanand me ho Vahiy átma satchidanand me ho Shivo ham, Shivo ham, Shivo ham Amar átma satchidanand me ho Amar átma satchidanand me ho Amar átma satchidanand me ho Shivo ham, Shivo ham, Shivo ham, Shivo ham Shivo ham, Shivo ham Amar átma satchidanand me ho